A los elementos que inicialmente llevaron a la formulación de cargos en contra del vicepresidente Jorge Glass, se sumaron nuevos indicios durante los 30 días adicionales que tuvo la Fiscalía para investigar al segundo mandatario. Nos informa Jacqueline Rodas. Durante el mes de septiembre, la Fiscalía recibió información adicional en el proceso de asociación ilícita por la trama de sobornos de Odebrecht, lo que llevó al fiscal a pedir la prisión preventiva para el vicepresidente Jorge Glass. Estados Unidos envió un informe con datos de los depósitos entregados en Ecuador para conseguir varias obras. El fiscal general relató un ejemplo. Código Tío, obra Manduriaku, monto 150 mil dólares, beneficiario Glory International. Según el delator brasileño José Santos, quien representó a Odebrecht en Ecuador por varios años, Glory es la empresa a la que Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario, pidió que se le deposite más de 16 millones de dólares para el vicepresidente. En su testimonio rendido por videoconferencia desde Brasil, Santos dijo... El señor Jorge Glass tenía conocimiento de los pagos de coimas al señor Ricardo Rivera. En una ocasión estuve en la vicepresidencia, donde el señor Glass me ha indicado que necesitaba un millón de dólares para la campaña, las elecciones del 2014. Otro elemento nuevo fue la información entregada por el hombre de confianza de Ricardo Rivera, quien respaldó los correos electrónicos e información de los teléfonos de su jefe. Se encontraban decenas de correos que habrían intercambiado el vicepresidente con su tío sobre diversos temas, que no solo eran personales como Glass advirtió anteriormente. Además, el fiscal indicó que la propia versión rendida por Rivera permite confirmar la asociación con su sobrino. Toda esta información se suma a la que ya se conocía anteriormente, como los documentos entregados por Brasil, en los que existen supuestas conversaciones por mensaje de texto entre Rivera y Santos, en las que se refieren a una reunión con JG. Este video en el que Rivera le habla a Santos del pago para la campaña del señor Vidrio. Pliegos de obras estratégicas sin firma a los que accedía Odebrecht para cambiar las bases y ganar los contratos, entre otros elementos que serán sustentados en la audiencia preparatoria de juicio que deberá darse en los próximos días, cuando el fiscal decida si acusa o no al segundo mandatario.